Es un gusto recibir hoy a Carlos Magaña, él es director general de SIP México. Te recibo con muchísimo gusto, mi estimado Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Miguel, muy buenas tardes. Pues muy contento de estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Platícanos, por favor, de qué se trata. Cuéntanos un poco de esta firma que dirige SIP México. ¿Cómo es que llegó a México? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Su modelo de negocio? ¿Cifras? ¿Datos? ¿En dónde estás viendo la oportunidad? ¿Nos podrías explicar y adentrar un poco a esta fintech, por favor? Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. Varias preguntas en una sola. Déjame empezar porque SIP es una firma mundial. Es una empresa que surge en Australia hace aproximadamente nueve años y por el modelo innovador de negocios que en ese momento se desarrolla y se innova, posteriormente se lleva a otros países como Nueva Zelanda, como Inglaterra, como Estados Unidos. En resumen, hoy estamos en más de 15 países y muy, muy emocionados de ya tener presencia en el mercado mexicano. Entonces, realmente México es el primer país latinoamericano que se suma a un grupo grande, como te digo, extenso, de ya 15 países. Idealmente es el primero en Latinoamérica de varios en los que vamos a innovar. ¿Qué hace SIP? SIP es un medio innovador de pago que le ofrece a los consumidores la posibilidad de diferir sus compras sin intereses, aún cuando solamente tengan tarjeta de débito. Sabemos en México que este modelo es conocido desde hace tiempo, pero sobre todo para usuarios que tienen tarjeta de crédito. La diferencia enorme es que solamente hay cerca de 10, 12 millones de personas que tienen acceso a tarjeta de crédito de los 120 millones de mexicanos que vivimos en el país. De tal suerte que este modelo le permite a mayor número de población que no necesariamente tenga crédito poder acceder a diferir las compras. Ese es el gran valor agregado que le ofrecemos al consumidor mexicano. Perfecto. Entonces, tarjeta de... Déjame ir aclarando algunos datos de esta diferencia que nos dices. Creo que me interesa porque es un punto importante en las finanzas de los mexicanos, en las finanzas de las personas. Como bien dices, creo que en México tenemos un reto en el tema de acercar a las personas a la tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y esta opción por eso me parece interesante. Platícame un poco qué tienen que hacer las personas. Es una aplicación, es una... Tenemos que descargar algo. ¿Cuál es el proceso de manera llana, sencilla? Si nos pudieras poner un caso, un ejemplo también para hacerlo todavía más cercano, te lo agradecería mucho. Con mucho gusto. Mira, déjame... Hay dos audiencias a las que le puedo hacer muy interesante el modelo. Una es la audiencia de los comerciantes, los comercios, y la otra es de los consumidores, de las personas de a pie. ¿No? Déjame empezar por las personas de a pie. Entonces, para ti, para mí, para cualquier persona que quiera, lo único que tiene que hacer es ir a www.zipzip.co, que esa es la página web donde estamos ahora. Y ahí van a ver una lista de todos los comercios de los cuales van a poder comprar. Hoy en día la oferta que tenemos para el consumidor mexicano es que vayan a estos comercios y puedan comprar en línea. Esta es una práctica que cada vez es más común para todos nosotros como mexicanos. En línea entramos a la página del comercio, seleccionamos el producto que nos gusta, y una vez que lo seleccionamos, en el momento que nos vamos al carro de compra, un motor de pago, en ese momento seleccionamos un botón que dice quiero pagar con sí, y a partir de ahí el proceso es muy automático. Son menos de dos minutos en los que pedimos algunos datos básicos para poder conocer a la persona. Una vez que tenemos esos datos, confirmamos que la persona está autorizada para el monto que está pidiendo. Vamos a pensar en el ejemplo que me pides, que van a uno de los comercios, dejan utilizar el nombre de Kipping, que muchos conocen. Es un comercio que, como sabrás, vende maletas, portafolios, accesorios para ganas, etc. Decide la persona comprar una maleta para viajar, la selecciona, en el momento que va a pagar, supongamos que la maleta cuesta 500 pesos o 1000 pesos, para el ejemplo. Lo que nosotros le vamos a ofrecer en SIP es que en lugar de hacer un solo pago con una exhibición de 1000 pesos, pueda pagar en cuatro sencillas exhibiciones de 250 pesos cada una. Hago el énfasis en los 150 pesos porque, evidentemente, la suma de esos cuatro pagos da exactamente los mismos 1000 pesos que hubiera pagado hoy de un solo golpe. De tal suerte que eso es lo que le da vida al tema de que es la posibilidad de diferir los pagos sin intereses. No sé si con esto queda claro, Miguel, para el consumidor. Me queda muy claro, te agradezco muchísimo este tema de la claridad. La persona, entonces, tendría que contar eso, sí, con una tarjeta, un plástico. Por el momento, sí, lo ofrecemos para, podría, ¿para qué necesita el plástico? Pues nosotros no necesita, nosotros no le vamos a ofrecer un plástico. Nosotros lo que le vamos a ofrecer es una cuenta con la cual va a poder pagar al comercio, ¿no? En realidad va a ser un botón de pago con el cual va a pagar. Lo que procede a partir de ese momento es que SIP le cobra a la persona cada 15 días una cuarta parte de la compra que realizó. Para hacer ese pago ya hacia SIP, ya es para lo que se necesita la tarjeta de crédito. Está muy interesante. Y me pregunto, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Ustedes cobran algún tipo de comisión, algún tipo de FII? ¿Cómo es que SIP se mantiene y sigue creciendo? Bueno, 15 países, no es poco. La verdad es que se ve en México como punta de lanza, como nos dices. ¿Cómo está basado su modelo? ¿Cómo están pudiendo sostener este apoyo que hacen al bolsillo? De acuerdo. Mira, para contestarte la pregunta de cómo es el modelo de negocio, déjame platicarte cómo funciona del lado del comercio. ¿Te acuerdas que te comenté hoy? Hay dos audiencias, el consumidor y el comercio. ¿Qué ofrece SIP para el comercio? Si yo fuera esta persona Kipling, o sea, si ya soy yo el dueño de Kipling, si yo, si dentro de tu audiencia estuviera algún comercio que esté interesado en incrementar sus ventas, crecer su ticket promedio y vender más en línea, pues SIP es una opción muy atractiva para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ya traemos una base de clientes que han elegido este método de pago. Número dos, después de nueve años de experiencia a nivel mundial, lo que hemos visto es que para el comercio ofrecemos los siguientes tres beneficios que son muy tangibles y muy específicos. El primero, SIP se queda con todo el riesgo del fraude, digamos, ¿no? Hoy tristemente hay que decirlo así, pero en el comercio electrónico hay bastante fraude que a veces sufren nuestros amigos comerciantes. Nosotros con los motores que tenemos de escoreo y de análisis reducimos ese riesgo, pero nosotros nos quedamos con la responsabilidad. Entonces le quitamos la responsabilidad del riesgo del fraude al comercio. Es un primer gran beneficio. El segundo es que hemos visto que en los últimos nueve años hemos logrado crecer en promedio 40% el ticket promedio de compra. Esto no es trivial porque alguien que está vendiendo en su tienda en línea artículos de 500 pesos, de repente en esa transacción por correo poderlo diferir va a crecer un 40% ese monto promedio. De tal suerte que ese es un segundo beneficio muy importante. Y el tercero es que vemos que el usuario que le acomoda este pago, este pago en parcialidades que nunca ha tenido porque no tiene acceso a tarjeta de crédito, vuelve más frecuentemente, hasta un 80% más que un usuario estándar a comprar en el comercio. Entonces son tres beneficios muy tangibles que le ofrecemos a los amigos comerciantes. Ahora, ¿cómo es el modelo de negocios? Constante tu pregunta. A cambio de este servicio, lo que nosotros para poderle ofrecer al consumidor el que no pague nada al hacer el diferimiento de sus pagos, le cobramos una pequeña comisión al comercio, que es de donde se sostiene el modelo de negocio de SIP. Cuando digo pequeña, es una comisión muy razonable, algo que por mucho se compensa por el incremento en ventas. Totalmente, permíteme hacer aquí esta aclaración para la audiencia, porque creo que es un punto muy importante para las personas que nos ven, nos ven ahora en la repetición. Nos está diciendo entonces, Carlos Magaña, que imagínense aplicar SIP, acercarse con ellos y ver esta forma de integrarlo a su negocio, a su emprendimiento. Pues en algunos casos ha llegado a 40% el incremento en las ventas. Creo que nos explicó muy claro, Carlos, cómo es el proceso. Pues obviamente se corró una comisión, pero al final creo que se compensa por este tema. Creo que es una opción interesante para analizar si eres comercio. Me parece que hay un buen modelo de negocio respaldando. Y también, pues nos decía, ellos asumen ciertos riesgos también como parte de este modelo. Interesante, muy interesante y ¿cuáles son los planes aquí en México, Carlos? ¿Cuánto van a invertir? ¿Cuánto van a crecer? ¿Cuántas colocaciones? Esperante nada. ¿Cuántos clientes tal vez? ¿Cómo están tus metas, cifras, objetivos para este año y para el próximo? Sí, muchas gracias, Miguel. Mira, con mucho gusto. Nosotros no es una empresa improvisada que surge, nada al contrario de, estimulamos el crecimiento de los emprendedores, pero es importante con quién se alía uno cuando va a hacer este tipo de proyectos. Sí, es una empresa, como decía, tenemos nueve años en el mercado. Tenemos más de 7 millones de clientes que ya son testigos de estos beneficios. Más de 60 mil comercios que trabajan con nosotros a nivel mundial. Y hoy en México estamos entrando con minas a largo plazo. Realmente hoy nosotros levantamos ya un capital para Latinoamérica, a la vida de 400 millones de dólares, que vamos a estar desarrollando en nuevos mercados dentro de los que califica México, México, Canadá y algunos otros países de Latinoamérica. De tal suerte que algunas de las variables importantes para poder tener impacto en este negocio al que nos dedicamos están aseguradas con nosotros. Una es el fondeo, la otra es la visión de largo plazo, por lo cual todos los requisitos desde el punto de vista de cumplimiento, regulación, somos sumamente observantes de los mismos, ¿no? Somos un jugador que vamos a estar aquí en largo plazo desarrollando y estimulando pues el comercio en México y el apoyo a los consumidores mexicanos, ¿no? Entonces son algunas cifras, algunos de los planes, por lo cual invitaríamos, si me lo permites, Miguel, a aquellos comerciantes que estén interesados en crecer sus ventas, a que vayan a www.ci.co. Ahí tenemos una sección en la que pueden dejarnos sus datos y nosotros con mucho gusto los contactamos para poder estimular el crecimiento a través del e-commerce. Totalmente de acuerdo. Creo que una vía de crecimiento puede venir por este tipo de alianzas, por el acercamiento a este tipo de fintech. Yo te agradezco mucho a ti, Carlos Magaña, director general de CIP México, por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocio. Te esperamos pronto y, bueno, que tengas muy buena tarde. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchos saludos. Buenas tardes. Gracias.